Ante las situaciones de inseguridad que se han venido registrando en Bogotá, como el hurto a personas, en distintas modalidades, el hurto de bicicletas, el hurto en transporte público, incluso con uso de violencia y mediados por arma de fuego, el incremento de los homicidios, es necesario saber que se requieren acciones integrales de la administración distrital orientadas a la reducción de tres factores fundamentales que, según Cohen y Felson, son los que promueven la comisión de un delito. Por un lado, delincuentes motivados, en este sentido podríamos decir que es uno de los efectos post-pandemia más importantes. Segundo, blancos apropiados, ciudadanos que no tomamos las medidas necesarias para prevenir ser víctimas. Y tercero, ausencia de vigilancia. No solamente la ausencia de vigilancia referida al incremento del número de policías en las localidades, sino también a la dotación de capacidades que aumenten los costos de comisión del delito por parte de los delincuentes, en materia de prevención situacional sobre todo. La respuesta de la administración distrital y del gobierno nacional ha sido conjunta y se orienta en dos vías. Una, priorizar varias localidades donde se presenta el mayor número de homicidios, lo cual puede ser positivo, en tanto que muchos estudios dicen que el delito está altamente concentrado en un número reducido de territorios. Por otro lado, la creación de unos comandos de seguridad o comandos situacionales en el marco de los Consejos Operativos de Seguridad Ciudadana Cosec, dirigidos por un señor general que dotarán de mayor pie de fuerza y capacidades de control. Esto también es positivo y puede dar resultados, pero hay que tener en cuenta que la seguridad ciudadana depende de una intervención integral del crimen y el crimen está causado por múltiples, múltiples causas. Es decir, la respuesta debe ser también desde múltiples dimensiones. Esto nos lleva a pensar que pueden generarse muchas expectativas en los ciudadanos y que esas expectativas pueden incluso afectarse después de que se retire todo este control, que en efecto no puede darse de manera permanente ese control, las capacidades son limitadas y pues estarían de manera temporal haciendo algo similar a una estabilización. En ese sentido, entonces, los ciudadanos podrían aumentar su percepción de inseguridad nuevamente al ver que esos vacíos que quedaron nuevamente son copados por delincuentes. Las acciones deben ir ligadas al fortalecimiento claramente de una intervención permanente con Fiscalía General de la Nación, que se dote en capacidades de control también en las localidades. De nada nos sirve tener unos análisis o hacer analítica de datos muy importante en nivel central si a nivel localidad no se hace y si, por ejemplo, en la sala CIEPS, donde se planea el servicio de policía, no tenemos toda esa fortaleza ni tecnológica ni de interpretación de los fenómenos. Por otro lado, en términos de prevención, es importante, uno, que la oferta de servicios de la administración, si bien se lleva, se mantenga de manera permanente, se institucionalice a nivel localidad. Esto parte de que haya un conocimiento de la oferta por parte de los ciudadanos, que la gente acceda a este servicio. Si esto no se masifica o no se socializa de manera correcta, pues también será una acción bastante coyuntural sin mayor impacto. Esto también nos lleva a la necesidad de que se haga un seguimiento a la oferta de servicios y qué resultados se está teniendo en materia también de prevención del delito o de visibilización de otro tipo de violencias. Ahora, el desarme ciudadano es positivo en términos de control, pero también es necesario generar una política pública o, en este caso, acciones un poco más permanentes, institucionalizadas, que nos lleven a mejorar la cultura de los ciudadanos respecto al uso de arma de fuego, que se sepa que el tener un arma de fuego puede incrementar la violencia y una riña muy común puede desencadenarse o terminar en un homicidio. Entonces, es bastante importante eso. En acceso a la justicia es necesario que se fortalezcan los canales. Muchas víctimas probablemente de algún delito van a denunciar y pasan de un lado al otro. Luego van a hacerlo a través de la página dispuesta para ello y la página se cae, no funciona como es. Entonces, esto incrementa aún más la desconfianza hacia la institucionalidad y también la percepción de inseguridad. Y, por último, es necesario que este blanco apropiado, este factor de oportunidad que muchas veces damos los ciudadanos, pues sea atendido a través de ejercicios pedagógicos que eviten la comisión del delito y nos hagan mucho más prevenidos frente al mismo. Si esto se desarrolla de manera permanente y si, sobre todo, esas capacidades llegan a las localidades, probablemente podríamos tener unos resultados mucho más efectivos en materia de seguridad ciudadana en la ciudad. Gracias. 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 Gracias.